La lechuza, restaurante y chopería, Fray Quiricoporreca 655, teléfono 464-9782. Osvaldo Hueves ya está con nosotros, ¿cómo está Turco? Bien, 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 me quedé pensando, no habrá podido cobro peaje. No, y aparte, yo también me había quedado pensando ni siquiera hacer que el peaje han hecho las obras como para que se vea que viene el peaje. No debe haber estado muy en condición el camión para que se desprenda. No, y te digo que esta mañana no se había visto nada. Nada, nada, no se había visto. Estaba difícil. Pero bueno, aquí estamos con un poquito sufrido anoche. Sí, lo veo que todavía tiene cara de susto. Es más, veo que no puede largar las palabras. Eso es lo que yo te entiendo. Lo que pasa es que es una especulación tinelliana para darle cierto piripipí a la Copa Libertadores de América, que es muy aburrida. Entonces dijeron, vamos a perder, vamos a los penales, tiene más rating la televisión. ¿Eh? Sí, sí. Y la tamada. Bueno, le digo que en la suma de los dos partidos de Melec fue más que San Lorenzo, que anoche perdió 1 a 0, que había ganado 1 a 0 el partido de ida, que fueron a penales. La serie de penales también fue dramática. Estamos hablando de fútbol, ¿eh? Cuando uno habla de drama, dramática dentro de fútbol. Y se ha notado en este segmento de Copa Libertadores, de River, de Lanús, de San Lorenzo, de Godoy Cruz, la falta de juego. El volver al ruedo con un partido límite. Claro. Ya se había notado en el comienzo de esta Copa Libertadores, por ejemplo, San Lorenzo arrancó esta copa después de aquel largo parate, te acordás del fútbol, se comió 4 con Flamengo en el Maracaná. Sí, sí, sí. Bueno, tiene mucho que ver. Golazo de Melec, aunque la marca de Angéler y Caruso, bien, gracias, pero un golazo. Y bueno, con ese gol el partido fue a los penales, donde se definió dramáticamente en un contexto, bueno, de un público como el de San Lorenzo, que en general está acostumbrado a sufrir bastante. Y llegó el partido de los penales para ganarlo y ahora va a enfrentar a Lanús en la próxima ronda. River será rival del Jorge Wilterman de Bolivia, primero jugando en Bolivia, después en Núñez. San Lorenzo juega primero de local y Lanús el segundo partido de local, ¿no? Bueno, qué rival difícil el que le ha tocado. Lanús es siempre difícil. Y Lanús a San Lorenzo, históricamente te diría que lo atiende, ¿no? Es decir, siempre ha sido un rival bastante, pero bastante difícil para San Lorenzo. Bueno, se convirtió Navarro un poco en la figura del arquero de San Lorenzo, atajando el último penal y de esta manera el equipo azulgrana pasó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Una copa que habitualmente, y salvo una sola vez en su historia, le ha sido a esquiva cuando la ganó con aquel gol del gordo Ortigosa de pena a la Nacional de Paraguay. Hubo unos memes esta mañana que decían, te extraño, y tenían la cara de Ortigosa. Es que lo va a extrañar porque San Lorenzo giró en torno a Ortigosa durante muchísimos años, ¿no? Es decir, hubo mucho tiempo en el cual San Lorenzo giró en torno a Ortigosa, que es ahora jugador de Olimpia de Paraguay y que, bueno, se lo va a extrañar. Pero también yo creo que los ciclos, en definitiva, por ahí se cumplen, ¿no? Uno cree que es así. Ahí está, la definición comienza con el penal que era Bellucci, que si lo hacía San Lorenzo ganaba, ahí va a ir Bellucci a la pelota, la pelota pega en el palo, en el poste derecho. Y después se produce una jugada muy dramática, siempre, insisto, hablando de fútbol, en el próximo penal para el Emelec, porque el muchacho patea, la pelota pega en el travesaño, es decir, sale, pero le pega al arquero. Es decir, gole en contra, pero vale, porque la jugada continúa. Si Navarro se hubiera tirado para el otro lado, ganaba San Lorenzo. Después viene esta definición. ¿Está contento con Navarro en el arco? Sí, los arqueros tienen sus rachas, Torrico le dio mucho a San Lorenzo. Sí, pero Navarro es medio... Sí. Fue de Racing Independiente. Es medio... Bueno, pero bueno, ahí está. Es medio traicionero Navarro. Téngalo bien pago, no le pague último. La gran alegría, el enfoque de ese chico llorando, no está... Usted se vio... Sí, reflejado. Se vio reflejado. Es el problema. Sí, sí, claro. Yo me abracé con Tros, que hay con Brando, que ayer cumplió año. Sí, sí, sí. Cumpleaños de Brando. Vi que le hizo el homenaje en las redes sociales. Sí, cumpleaños de Brando. Bueno, y digo la lista Sampaoli para los partidos que vienen de Argentina, frente a Uruguay, frente a Venezuela. Me parece que con la... Si hay una sorpresa, es la ausencia de Uruguay. Efectivamente. Para mi gusto, uno de los mejores delanteros del mundo. Que, bueno, vaya a saber si Sampaoli habló con él, lo charlábamos fuera de micrófono, Julián. O si la prensa y la opinión pública terminó incidiendo. Sí, un jugador del cual debe haber sido el jugador más burlado en los últimos años del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Por las chances erradas en partidos límites. Bueno, a Argentina se le viene con Sampaoli, con la presencia de Pastore, de Ibala. Para los cordobeses siempre es un gusto que el Faco Pastore haya vuelto a la selección. Ahí está la lista que se observa. Sin demasiadas cuestiones raras. Pareja que es un muy buen... Ha tenido una muy buena campaña. El chico Acuña en la mitad de la cancha, el de Racing. Está Manolo Lanzini, que dice que lo quiere el Liverpool. Augusto Fernández, que vuelve. Siempre Vanega. Bueno, y después Messi, Dybali, Icardi, Joaquín Correa y el Kun Agüero, que son los jugadores. Los arqueros no se han modificado. Está Rulli como tercer arquero. Va a estar Mascherano, dice... Algunos creían que ya Mascherano no lo iba a convocar. Dice que lo quiere como defensor, como último hombre, como está jugando en el Barcelona. Igualmente la selección argentina lo nombra en la lista de los mediocampistas. ¿O no? No, no, no. A Mascherano. A Mascherano puso los defensores. Está, está. No, creía que iba distinto. Sí, me gusta la convocatoria de Fasio y Pareja, que han tenido muy buenos años. Mercado, yo lo piso y lo elijo. Ha venido... Dice que jugaba de 9 en su club, que por ahí, por eso tiene esa llegada al gol. Sí, sí, sí. Nada más tiene unos huevos. Sí, sí, sí. A mí me da la misma sensación con... Que ahora está lesionado, pero el central de River, el mellizo... Funes Mori. Funes Mori. Que siempre dije que me parecía porque mete goles, va al área, gana en las dos áreas. Tiene un buen temperamento, sí. Después tiene algunas cosas de propia de la bruteza de los defensores, que te tienen que chocar y golpearte medio, que vos decís, Tevago no tiene... Tan lindo. Eso me encanta que sea así, bien... No, pero yo te la delante. Que choque. No, pero el defensor tiene que ser medio brutón. Sí, sí, pero fuera del área. Que no frene a tiempo esas pelotas y vos decís, ¿cómo se lo va a chocar así? Pero que el delantero dice, Tevago... No vuelvo mal, Aria. Claro, entonces eso me gusta. Claro, bueno, y había delanteros que la devolvían, ¿eh? Sí, sí, sí. De Articia, por ejemplo, una vez Mouso dijo, nadie me pegó como de Articia. Claro, bueno, después tenía... Palermo se había jugado con protector bucal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, son casos. Hablando de... Chipi Baríjote. ¿Chipi Baríjote? Se quedaba con... ¿Chipi Baríjote? Sí, se quedaba con... No, no, no. Se quedaba con... Lo extrajo de un... El Chipi Baríjote. No, pensé en alguno que le quitara algo al defensor y el Chipi Baríjote se quedaba con la... Mira usted, de huracán y de boca el Chipi Baríjote. Claro. Mira qué complementito lindo. No, muy bien. Bueno, el domingo, que la Argentina tiene la actividad a nivel político, comienza a jugarse la Supercopa de España. Partido de ida a Barcelona frente al Real Madrid. Sí, la vuelta el miércoles en Santiago Bernabéu. Campeón de la Copa del Rey, el Barcelona. Campeón de la Liga, el Real Madrid. Siempre es muy lindo con esa chance de ver el fútbol a nivel internacional. Espectacular. Muy lindo, ¿no? Ya con la nueva conformación del Barcelona, vamos a ver qué pasa. Sí, sí. No, no hay mucho para darle vuelta a la cosa, ¿no? Así que nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Cómo no, Waldo. Muchísimas gracias por haber venido. Que la pase bien. En Río Cuarto, un lugar distinto. La Lechuza Restaurán y Chopería. En Fray, Quiricoporreca 655. Un lugar distinto. Con las mejores pastas caseras, parrilla y pescados. Estacionamiento exclusivo. Y amplio salón para eventos y reuniones. Y hoy todos sus amigos, sus fans, sus familiares, la gente que lo quería. Y también Primero Noticias, le rendimos un sentido homenaje a Gustavo Cerati, el líder de la banda de rock soda estéreo, ampliamente conocida y reconocida, tanto a nivel latinoamericano como a nivel de lo que es la República Argentina. Recordemos que Cerati fallecía luego de sufrir un accidente cerebrovascular en Venezuela, que lo dejó en una condición de un coma irreversible durante cuatro años. Bueno, en el día de hoy, Gustavo cumpliría 58 años. Este es nuestro homenaje desde Primero Noticias. Este es nuestro homenaje desde Primero Noticias. Este es nuestro homenaje Británico ostentoso, este es nuestro homenaje desde Primero Noticias. No sé, nadie me espera Hay alguna piedad en mi corazón